Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonai Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás, activar la campana para no perderte ni un solo vídeo en el descripción Os dejaré el link de todas mis redes sociales, también tendréis mis otros canales de Youtube Tenéis comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Y hoy os traigo a Urshifu, que realmente tiene totalmente razón Calurris Jugamos una de las partidas, creo que fue su primera partida con Lifium, que nos tocó contra un Urshifu Y realmente después lo probamos nosotros y sinceramente Urshifu lo han tocado El Urshifu fluido está más fuerte, es mucho más sencillo hacer daño con él Muchísimo más que antes y veo que también aguanta más, ¿vale? O sea, si vosotros veis los últimos vídeos de Urshifu, que os traje Urshifu fluido Realmente se nota una mejoría, de que pega bastante más Y muchas veces que incluso le sobra medio combo para reventar a un Pokémon Y es una auténtica barbaridad, la verdad, sinceramente Vuelven a traer los buenos tiempos para Urshifu Bueno, le sacaron una skin también hace no mucho, si no recuerdo mal O sea, que bueno, pues ya vemos también por dónde van las historias, ¿no? Llevamos, obviamente, el fluido, azul de torrencial, hidroariete Pesas ofensivas para aumentar el ataque físico Máximo 6 cargas, no se reinicia al morir Después, Periscopio para más crítico, más problema de crítico Más daño crítico, problema de crítico Y, segura de habilidad para tener más vida Aumentar un poco el ataque Y nos aumentamos porcentualmente el ataque Según nos van partiendo la cara, que se nota bastante Sobre todo con el fluido Y que ahora los escudos están bastante bien Y se cura bastante, la verdad Después, yo llevo el de crítico Llevo este de crítico, como veis Que lo llevo con este Pero bueno, ya depende de cada uno, ¿no? 6 marrones, 4 blancas, 2 azules Máximo por el de crítico Y si no, lo podéis llevar, pues, con el de... Con este de aquí, ¿vale? Que os da, pues, bueno Son balanceadas 6 marrones, 4 blancas, 2 azules, 2 moradas Podéis buscar el máximo ataque físico base Eso ya depende de lo que vosotros queráis jugar Y nada, muchas veces lo apoyo, cracks Vais a flipar porque es una auténtica barbaridad Lo que destroza a Urshifu otra vez Y nada, dentro gameplay Si no, va a haber que probar todo Para ver que ha cambiado Bueno, Urshifu Urshifu lo ha probado Calurris Nos tocó contra uno Que impresionante O sea, lo que aguanta Y lo que pega a Urshifu otra vez Es impresionante Mira que... Sí, fue flipando El anterior parche Le habían bajado lo que ha aguantado Una barbaridad Pero es que pega más Pega más ahora O sea, no es que ya no aguante No es que aguante Ya lo verás Pega más Es que va a pegar Lo voy a probar ahora, a ver Ya verás Es que te va a meter unas hostias Y vas a decir Me tocan mucho los huevos Que haya que adivinar de esta forma Las cosas, la verdad Siempre pasa lo mismo al final Por lo menos dinos Hemos cambiado esto ¿Sabes? Hemos tocado estos Pokémon Aunque sea, al menos Aunque no nos digas todo Al menos di Oye, hemos tocado estos Pokémon Vale, vamos Si han cambiado hasta la barra De los ataques que se cargan Es diferente Va Vale, veo Nivel 4 Hubo mejoras gráficas Bro Es increíble que estén todo el rato Haciendo lo mismo Ahí abajo un Lapras Vete arriba Si no Hay un Decio Y un Lapras No, en Lapras no voy Porque Lapras puede meter el área Y no te dejo en el tejo Aunque también arriba Hay un Slowbro Que te metes Caldar ¿Dónde estás tú? Arriba Está muerto No podemos hacer nada Tío Yo No, pero Has tardado mucho He llegado Mira, mira, mira Como puedo He llegado My friend Como puedo Pero te noto que es eso De una en una De una en una De una en una Voy a partir Te has pillado ahí dos Bueno, da igual Pues no la ha tocado Aquí metiendo cargas Ahí está El de arriba El de arriba El de arriba No lo hago yo El de arriba Acabo de explotar Al bicho de la jungla Ya me piro Marcha, marcha Los 100 metros litros En dos segundos Como un Shifu Me da crack Vale, yo me piro la jungla Que llevo 5 cargas Chaval, madre de Dios ¿Pero has visto Lo que te dije? Le acabo de bajar De un hit Media vida al red What the fuck? Bro, y sabe que estoy aquí Es que Qué falso es Qué falso es Hostia, pero que rabios Hace esto la jungla Ahora, ¿no? Que te lo estoy diciendo Que le han subido el daño Que no es que le hayan subido Lo que resisten Me acaba de sobrar Medio combo What the fuck? Joder ¿Qué cojones? ¿A dónde viene este? Yo me iba a robarme, ¿eh? ¿Me venías de robarme, eh? ¿Puachín? No es abajo ya Sí, a ver si podemos meter abajo Mira, mira, mira Mira el chavo El chavo Lo que lleva el Lappers ese, tú ¿Y este? Aguanta No, sí, esquivo Noo Noo Te mete, te mete, te Lappers Bro ¿Muerto? ¡Buf! ¡Uh, je, je! ¡Uh, ju! Y me da igual, tío Es que es increíble, tío ¿Muerto este? Es que te lo estoy diciendo Ya verás Madre de Dios Sexta carga No, es que este Te lo estoy diciendo Y ahora mira, combo Ah, bueno Porque se puso el escudo y tal Pero ya verás Mira, mira, mira Es que te la suga 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 No, y tengo el ataque cada nada Le han bajado el cooldown también Claro Es que te la suga Es que te la pela Me la pela Y tú Y tú lo estás llevando jungla Que yo no lo llevé jungla Ya, ya, ya Si es que el que nos partió la cara Era jungla Claro Venga aquí Tranquilo, bro Venga aquí, venga aquí Y así le pegas tú también Me lo flipas Y por lo que le bajo yo Meto aquí 8 Y te dejo a ti tirar eso Ya está Vas full, ¿no? Sí Vamos a hacernos eso Vale, ya está Fuego de torrencial mejorado Eso era sin mejorar Haber mejorado Mira, mira cómo baja esto, tú Bueno, ya lo has evolucionado, tú Mete eso Mete esas pokeballs Te voy a ir por este Bukake, Bukake 48 Qué hace esto, es tonto No puede ser Vamos a por el 7 Venga, venga, venga ¿Tienes para meter tú? Ah, sí Claro, lo tengo yo 30 Bien ¡Oh, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hostias, tú! ¿Qué es esto? Esto tendría que ser ilegal, bro. O sea, sale el lithium y tocan a todo menos al lithium. Impresionante. Voy a un Charizard salvaje. Voy a por él, voy a por él. Si teníais la ulti, buenas tardes. Media vida de un hit. ¿Qué cojones es esto? Es que por encima yo los estuneo y llegas tú. Mira, 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 este. Uff. Bro, bro, bro. Separaos, separaos. Cinco, cuatro. ¿Y este? ¡Eh! Me ha tirado la ulti. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me ha tirado a mí la ulti. Me muero. Pero antes de morir me llevo uno. Lo marcho ya. Madre de Dios, chaval. Madre del señor. Te lo estoy diciendo yo. Y escucha, llevo cinta focus. No llevo tres ítems de daño, ¿eh? Ah, no, llevo seguro de habilidad me puse, creo. No, cinta focus me puse. No, 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 seguro de habilidad. Llevas la build que yo te dije. ¿Seguro de habilidad me puse? Sí. Pensaba que llevo cinta focus. Sí. Sí, no, no, no. Llevo cinta focus porque si no me tendría que haber soltado en algún momento, claro. Y no la tengo en carga. Así que no, no llevo cinta focus, no. Esto es tan fácil como fijarse. Vale, voy a hacerme la jungla. No, no, abajo, abajo. Y voy ahora. Me llevo esto rápido, nivel 13. ¿Por qué se queda parado? Para esto. Ahí está. Mira, tengo el Charizard aquí. Hostia, a lo mejor es que están aquí. 70%. 72. Vale, tiro la ulti del Charizard. Hay un gato ahí. No. Y el Charizard porque se piró por patas que también lo mataba en la ulti, eh. Ahí está el Charizard. Vamos a meter abajo. Que se hagan el rey L que si quieren y tiran arriba. 24. Pim. Adiós, torre. Es que no se pueden defender en la tier 2. Vamos a meter, sí, sí. No, no, aprovechamos. Ya está. Vamos a meter. Ya vamos. Y casi subes al 13. Bro. Dios, qué buena. ¿Vale? Mira cómo me quedé. No, no, sí, sí. Pero estos mueren. Hostias. ¿Ha tirado la ulti? Sí, el testigo ahí suyo. Sí, sí. Vale, y el nuestro también. O sea, que no tienen ulti. Voy para allá, eh. Aguantar, 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 aguantar. Me lo hago, ya está. Hecho. Rey L que iba a nosotros. Tendríamos que intentar hacernos el rey quaza. Para que no se lo hagan ellos. ¿Qué están con el rey y legy? Hay que matar a este bicho, eh. Sí, no. Que no tengan fúmula. Perfecto. Madre de Dios, 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 madre de Dios. Madre de Dios. Me tira la ulti el Charizard, me da igual. Me da igual. ¿Muerto? Me marcho, me marcho, me marcho. Me da igual, es que me da igual, todos muertos. Me marcho, me marcho. Madre. Me marcho, me marcho. Me marcho, me marcho. Me marcho, me marcho. ¿Tuviste el combo 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 combo? Increíble. Esta partida me ha molado mucho, eh. Es una barbaridad esto, tío. O sea, es una maldita barbaridad. El Urshifu Jungla vuelve a ser otra vez lo que era. ¿Has visto, no? Vuelve a ser otra vez lo que era el Urshifu Jungla. El Urshifu Jungla va a ser el jungla más fuerte que hay. Era el jungla más fuerte que había. Sí, pero es que ahora está un Pokémon nuevo. No, no. Y antes también era el más fuerte que había. El Urshifu Jungla fue durante un montón de tiempo. Es absurdo, tío. Pero es que es un absurdo esto. ¿Muerto? Otro muerto. Ya está muerto también. No, no, olvidadme. Es que olvidadme. Es que olvidadme. Da igual que sea la base. Da igual todo. Olvidadme. Es que olvidadme. No intentéis pelear. Es imposible. Y no te bajan el escudo porque para encima te lo regeneras, tío. Es absurdo. Sí. Y la vida. Te digo una cosa. Si en vez de llevar... ¿Qué llevabas? No me acuerdo. Quiero pensarlo yo ahora con... Normal. Quiero pensar... Quiero jugar yo. Quiero ver el daño y quiero ver el tanqueo, eh. Es que va a ser muy heavy. Es que ya te lo digo yo. No sé cuánto va a ser. No creo que sea más que el tío ese por los 160K. El tío ese... Bueno. Complicado, eh. Te has pegado mucho, eh. Sí. A ver, también es cierto. Él tenía healer y yo no, eh. Cuidado. Hombre, cabrón. Yo no tuve healer. Él sí. 120Ks, eh. 120Ks. Teniendo en cuenta el daño. Que el segundo ha sido el tío ahí y le he sacado casi 40Ks de daño a un tío ahí, eh. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, sí, sí. Y me curó 33Ks, tú. Que sí, que te lo estoy diciendo. Le han subido la curación una barbaridad. Le han subido todo. Impersonalmente. Yo creo que le han subido el daño. Le han subido el daño. Y al haberle subido el daño. Y la curación. Al haberle subido el daño, claro, como se cura por daño hecho. Eh, y el cooldown se lo han bajado. Tienes el ataque cada nada porque eso me acuerdo que se había nerfeado. El ataque, ahora, al nivel 6, lo tienes casi insta. Un segundo o dos segundos. Literal. No, no. Que eso lo habían bajado. Porque lo habían bajado hace tal y lo han vuelto a subir. Igual es porque como se ha dejado utilizado el sifo, no se veía ya tanto. Han dicho, y ya está.